El Paseo del Prado fue construido en 1772 bajo el gobierno del Marqués de la Torre, capitán general de la isla. Cuenta con ocho estatuas de figuras de leones, hechos de bronce. Obtenidos a partir de la fundición, los cañones que habían protegido la ciudad durante siglos, el ataque de corsarios y piratas. Datos interesantes del Paseo del Prado. Bienvenidos. El Paseo del Prado está dividido en cuatro secciones. El Paseo, el Parque Central, la Esplanada del Capitolio, y la Plaza o Parque de la Fraternidad. Denominado primero el Nuevo Prado, la Alameda de Estramuros, entre otros tantos nombres. El desarrollo urbano y social del Paseo del Prado durante años siempre ha estado en constante movimiento. Alrededor de este eje vial del Paseo del Prado se ubicaron construcciones civiles marcadas de uso social. Los ciudades de recreo. Los ciudades de recreo. Hoteles, cines, teatros. Importantes mansiones con los más variados diseños El Paseo de Prado se ubica en el Consejo Prado, el municipio de Habana Vieja, en la ciudad de La Habana La estructura del Prado permaneció inalterable por años El arquitecto paisajista francés Fue encargado de su rediseño en 1928 El Paseo del Prado de Martí, tal y como lo conocemos hoy Con su senda central de terrazo, los bancos de piedra y mármol Rolas y sus laureles quedó inaugurado el 10 de octubre de 1928 Al comienzo del paseo en el malecón existía una glorieta donde ejecutaba una retreta semanal La banda del Estado Mayor del Ejército y desde ese sitio hicieron las primeras audiciones radiales en Cuba En la esquina de la calle Refugio y Prado todavía puede observarse la mansión en que vivió el primer cónsul norteamericano en la isla Los famosos Aires Libres del Prado Comenzaban en la calle Dragones y Prado justo al lado del Hotel Zaragoza Y se extendía hasta la calle San José donde se encuentra el Cine Pairé Fue por mucho tiempo el centro principal de diversión en la banda En Prado los habaneros comenzaron a conocer del cine hablado El 11 de agosto de 1948 sobre las 3 de la tarde en la sucursal de Royal Bank Canadá Ocurrió mayor robo que haya ocurrido en Cuba y se sustrajo más de medio millón de pesos El primer sistema de alumbrado eléctrico en Cuba data de hace más de 115 años atrás Creada con lámpara de arco Inaugurado en La Habana en marzo de 1889 E iluminan algunas calles como el Parque de Isabel II, el Parque Central, el Parque de Isabel la Católica, el Paseo del Prado, entre otros El Paseo del Prado es una calle de doble vía De casi un kilómetro de extensión Ocurrió un parque alborado que divide ambas vías que permite al transeúnte disfrutar del paseo Es un sitio céntrico de La Habana Es una de las zonas más transitadas de la capital cubana Sin embargo la calma de esta vía es una de sus características fundamentales El Paseo del Prado es un parque al azo